Y llegó En la luna te convirtiste en mi locura, ahora solo tengo tu recuerdo Miro las estrellas y de ti me acuerdo, miro la luna y que sonreño, pidiéndole que regreses conmigo Luna, luna yo, muero de dolor, ella me dejó y muy solo estoy Luna, luna yo, extraño su encargo, ella me cambió por todo tu amor Luna, luna yo, extraño sus besos, ella me engañó, solo fue un juego Y esto se va hasta los ángeles de California Para tu ciudad es Cacabra Cacabra Ahora solo tengo tu recuerdo Miro las estrellas y de ti me acuerdo, miro la luna y que sonreño, pidiéndole que regreses conmigo Luna, luna yo, muero de dolor, ella me dejó y muy solo estoy Luna, luna yo, extraño su encargo, ella me cambió por todo tu amor Luna, luna yo, extraño sus besos, ella me engañó, solo fue un juego Luna, luna yo, extraño su encargo, ella me cambió por todo tu amor Luna, luna yo, extraño su encargo, ella me cambió por todo tu amor Luna, luna yo, extraño su encargo, ella me cambió por todo tu amor Luna, luna yo, extraño su encargo, ella me cambió por todo tu amor Luna, luna yo, extraño su encargo, ella me cambió por todo tu amor ¡Gracias!